Tenía que ser algo importante. Entiendo que no es fácil, pero el presidente de la empresa está de viaje y no lo podemos ubicar. Solamente queremos sacarnos una duda si un empleado no mintió o no, ¿sabes? No, no, no tengo ninguna duda de que vas a hacer todo lo que está a tu alcance. Porque no sé si te acordás que hay un par de favorcitos que me deben... Ah, ¿te acordás? Por supuesto. Espero tu llamada. Guarda la escalera. Ahí va. ¿Ha visto? Qué difícil. Sí, porque casa 44. Ah, bueno, 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 bueno. Ahí está, qué linda la nena. Sí, bueno, ahora ahí sí. Yo me arreglo, después te llamo. La idea de Lola no fue lo que esperaba. Una solución efectiva, pero momentánea. ¡Lola! Perdón, no quise asustarte. No, 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 estoy asustada, parejo asustada. Generalmente cuando entra alguien que uno no espera, uno se asusta. No sé qué te pasa. ¿Estás bien? Sí. ¿Por? Necesito... ...respuestas. Perdóname, no quise perseguirte. Solo necesito hablar con vos de trabajo. ¿Puedo molestarte con eso, no? Con temas laborales, ¿sí? Sí, claro, cómo no, sí. Háblemoslo. Me llamó tu primo. ¿Ah, sí? Sí. Me pidió que nos comuniquemos los tres en conferencia. Tiene unas ideas para el nuevo número y me dijo, ni bien la ves, decile que me llame, que ella tiene el número. Ajá. Ah, mirá. Mirá qué raro, porque yo hablé con él y no me dijo nada. Bueno, después lo llamamos. No, ahora. Ahora. Se le habrá pasado. Decile a Julia, así nos comunica. Llámala. No. ¿Cómo no? Bueno, no. Me dijo que no le diera el teléfono a nadie porque necesita estar tranquilo. La empresa tiene derecho a tenerlo, él todavía es parte de Hi-Fi. Claro. Sí. Pero me parece que es mejor, ¿sabes qué? No mezclar. Dejémoslo tranquilo, para algo me dejó a mí a cargo de todo, ¿no? Justamente de eso le hablé. No sabés lo bien que le hablé de vos, pero no sabés cuánto me insistió él. Yo creo que él quiere sentirse útil de alguna manera, aunque sea desde lejos, ¿no? A ver, esperá. Tenés razón, vamos a llamarlo. Total, no cuesta nada, yo tengo un teléfono que sabés qué es, marca así, es como si fuera acá, llamada local. ¿Cómo se llama? Lola estaba en acto. Claro. A ver, espérate. Contestador. Contestador. No, porque sabés qué debe ser, que bueno, que está ocupado, que horario de visita y no puede atender. Está muy mal el padre. Igual yo le lo escuché muy bien, ¿eh? Porque a Lalo le gusta poner el pecho, no le gusta mostrarse triste, ¿viste cómo es? Sí, sí, él es así. Es así. Totalmente. Igual el número me lo podés dar, yo soy su amigo. Quiero apoyarlo a la distancia, dámelo. No, me dijo que no se lo diera nadie, Gastón. No, me voy a ir de acá hasta que no hablemos con él. Llámalo ya. ¿Quién es? ¿Quién es? Julia. Julia. Ay, gracias. ¿Qué tal? ¿Qué soy? Ay, una bailarina. No. Un pingüinito. Un poliurí. Ah, un poliurí. Me van a deslivar. Tengo que hablar con usted. ¿Por qué? Porque de Nicolás. Ah, pensé que era un mento. No, no, no. No, 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 es bueno. ¿Qué tachó? No, que hizo algo muy malo. ¿Qué tachó? Se quiso propasar. ¿Cómo? Me dio un beso. ¿No te gustó? No, no, no. Fue contra mi voluntad, Aguirre. No me gustó, no me gusta. Que me fue a la fuerza. ¿Tenías testigos? No. Era, éramos nosotros dos solos. ¿Por? No sé, la próxima vez ponés voluntad. No. Digo yo. Lo vas a pasar mucho mejor. Llamalo. Me dijo que iba a estar esperando. Sí, yo lo llamo, pero ¿no viste que lo estuve llamando? No es mala intención. No me puedo comunicar. Está en un hospital en Alemania. Está ocupado. Eso es mejor volver a intentarlo. Bueno, pero yo tengo cosas que hacer. Vos andá a trabajar y cuando me comunico con él te llamo. Quedémonos juntos. Si es tan débil la comunicación, es mejor que aprovechemos cada segundo que podamos hablar con Lalo. Pero no me voy a pasar acá 24 horas discando a ver si me puedo encontrar con él o no. Andá, aparece, yo te llamo, Gastón. Hablar con Lalo, aunque sean estas circunstancias, es trabajo. Tienes razón. Mirá, Gastón, te voy a tener que decir la verdad. Necesito ir al baño. Hoy, quisiera hablar de las relaciones enfermizas. Esas relaciones de las que uno no puede despegar muy fácilmente y que tienen tanto de negativo como de positivo. Y que nos cuesta mucho zafar. Y aunque uno ponga el límite, el otro avasalla con el límite y otras pasa permanentemente. ¿Cómo hacemos, no, para manejarnos en relaciones así, de esta índole? Hola. Características. Es que ahora que está en el aire no te va a poder atender. A ver. Ustedes no me están escuchando en esta situación. ¿Qué pasa? Estoy saliendo al aire, se me iba a la pepa, hasta radio, no puedo trabajar. Tu amiga te necesita. Dice que es urgente que la atiendas, por favor. No puedo más. No puedo más con esto. No puedo más. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué haces acá? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás esperando una fresa al casador? ¿Qué sentido tendría la vida si no? Poeta, filósofo. ¿Quién es? Te voy a decir, ya te voy a decir. Bueno. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Chist! Confía en mí. Cuando tenga esta presa en mi trampa, vamos a ganar todos. Ándate. ¿Estamos? ¿Qué cosa? ¿Qué haces acá? ¿Por qué me estás esperando en el barco? Te estoy esperando. ¿Pero vamos de nuevo? Sí, sí. Ah, que me llame ahora. ¿Sí? Ah, sí, sí, claro. Eh, no, ¿cómo es? Eh, para, ¿cómo era? ¿Cómo es? ¿Cero, cero? ¿Cuánto, nueve? No, no, no. Sí, sí, cero, cero, cero. ¿Qué ciudad es? Cero, 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 cero. Hey. ¿Hola? No, es que hubo un problema. No me pases ahora con Gastón. Porque la maquinola esta no funciona. Necesitamos un poquito más de tiempo. Aguanta ahí. Hola. Hola, Lalo. Primo, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Lola soy. No funciona. No entendés lo que te digo. Cuando una cosa no funciona, no funciona. Ah, ah, ah. Hola. Lalo. 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 ¿Qué? ¿Se cortó? No te puedo creer. Es que no viste que estaba con poca señal. Debe ser la... No, deben tener buen alcance allá. Dejá de mentir. Dejá de mentir. Y decime quién sos. ¿Y dónde está Lalo? Decíngelo ya. Chac encontró a la chica de sus sueños. Pero para ayudar a su mejor amigo, está viviendo su peor pesadilla.